¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa que comienza en lo que es Expo Agro 2017. Le vamos a mostrar algunas de las novedades y también los estanques de distintas marcas están haciendo aquí, volcados a la actividad que está creciendo en Argentina con todos los privilegios que ha obtenido, como es el campo. Pausa y comenzamos. Juan Pablo, para Toyota el campo forma parte de la columna vertebral de los negocios. Fabrican Hilux en Argentina, es la pick-up más vendida, no solo entre las pick-ups, sino el vehículo más vendido a lo largo del año. ¿Confiaban en esta performance y lograr ese número uno por primera vez en la historia de la industria que un vehículo comercial sea el más vendido? La verdad que no estaban los planes, es decir, obviamente estaban los planes mantener el liderazgo dentro del mercado de pick-up. Cuando hicimos los primeros números de lanzamiento, habíamos visto que habíamos vendido más de 250.000 unidades de Hilux de la generación que dejamos de fabricar allá por noviembre de 2015. Teníamos un plan de vender 35.000 Hilux de la generación nueva, con lo cual dijimos, tenemos un muy buen nivel de índice de recompra por parte del cliente en base a los resultados que ha tenido tanto con el producto como con la marca, con lo cual sabíamos que teníamos cierta garantía de, bueno, algunos años vamos a tener asegurados vender por una cuestión del volumen que teníamos planificado vender y el stock de unidades de la generación anterior que teníamos. Pero no, no nos imaginamos ser líder del mercado total de autos con una pick-up. Así que fue una sorpresa que nos se fue dando durante el año. Bueno, gran parte se lo debemos al campo. Obviamente el campo ha vuelto a producir, ha vuelto a invertir. En las ferias que tuvimos en los años anteriores, digamos, por ahí veíamos al productor un poco suspicaz en ese sentido. Entonces por ahí eso hacía que retrasaban la decisión de renovar sus vehículos, sus maquinarios agrícolas. Situación que ya desde el año pasado la vimos bastante diferente en ese sentido. Si se ve acá, vienen ya con la decisión concreta de hacerlo. Entonces, obviamente la renovación de esa expectativa nueva por el campo y esa mayor predisposición del productor a invertir se vio reflejado. Y bueno, el volumen que pusimos de Hilux nos quedó corto. Entonces el año pasado tuvimos que salir a producir más para abastecer la demanda. Y bueno, gran parte de eso vino traccionado por esta nueva situación del campo que nos terminó favoreciendo en ese sentido. Algo deben hacer bien diferente a la competencia porque mientras los demás están suspendiendo turnos, echando gente o fabricando a mínima capacidad, Toyota está a máxima capacidad tomando gente y ampliando la producción. ¿A qué obedece al producto, a la estrategia comercial, a un conjunto de situaciones, de cosas? Porque no es solo en Argentina, están también peleando el liderazgo en Brasil, por ejemplo, donde históricamente S10 fue la pick-up más vendida. Bueno, primero, digamos, el negocio de Toyota acá en Argentina está planteado como un negocio de base de exportación para toda la región, con lo cual no está enfocado solamente en lo que sucede en Argentina y en Brasil. En ese sentido, nosotros venimos haciendo en los últimos años inversiones para incrementar la capacidad de producción. El año pasado produjimos 97.000 unidades, este año vamos a hacer 120.000 unidades. Y ese volumen excedente no se va a vender en Argentina y en Brasil, se va a vender en todos los nuevos destinos que estamos empezando a exportar. Es decir, desde México para abajo nosotros exportamos a casi todos los destinos ya. Países que hemos incorporado hacia fines del año pasado, como Chile, Perú, Bolivia. Es decir, todo ese volumen adicional que te decías se va a colocar en esos mercados. Con lo cual, eso nos da una flexibilidad. Es decir, si bien hay un mercado importante como el de Brasil, que tiene una coyuntura importante, de tener la flexibilidad de decir, bueno, lo que no podamos vender en Brasil lo podemos vender en otro destino. Con lo cual, como estamos agregando destinos, estamos agregando más capacidad de producción. Y obviamente, bueno, el resultado que ha tenido Hilux, tanto en Argentina como en Brasil, es muy bueno en punto de vista de reputación, del nombre que tiene el vehículo creado. Y la generación anterior, siempre decimos, le tenemos que estar muy agradecidos porque ha terminado de consolidar, somos líder durante los últimos años, pero ha logrado consolidar el nombre de Hilux como un vehículo muy confiable. Y si bien la competencia y el mercado se está poniendo más agresivo, digamos, en ese sentido entendemos que el cliente de picape es bastante racional en su compra. Y si algo le funcionó, difícilmente lo cambie. Entonces, como siempre decía, le debemos mucho al productor agropecuario porque ha sido uno de los apóstoles que han logrado crear la imagen con su boca a boca, transfiriendo la experiencia que han tenido. Han logrado crear la imagen de que hoy tiene Hilux lograda para el productor agropecuario, situación que ya vemos también en otros mercados de Latinoamérica y en Brasil. Entonces, entendemos que se da la conjunción de decir, bueno, cómo tenemos planteado el negocio y por el otro lado la muy buena aceptación que tenemos de nuestro producto, más todas las novedades que tuvo la generación esta de Hilux que ha mejorado en todo sentido. Hemos tendido nosotros logrado superar esa generación tan exitosa en la cual estamos tan agradecidos porque el vehículo ha mejorado en todos sus aspectos. En Argentina ustedes producen la línea completa y tenemos desde herramientas típicas de trabajo como una cabina simple o una DX en 4x2 o 4x4, hasta versiones que se van volcando más para el uso recreacional, SRB, y la nueva SRX. En definitiva, ¿qué le venden al campo? ¿Deben tener alguna idea de si el campo está comprando unidades de qué porcentaje en trabajo y qué porcentaje el dueño de la estancia que es el que se mueve en una SRX? Bueno, vos lo definitivamente tenés dos perfiles claramente. El que compra la pick-up para que no salga del campo y esté todo el día trabajando en el campo, y por ahí el dueño que va, viene y le da un uso más multipropósito. Diversifica el uso, por ahí la usa para ir al campo, pero también la usa como vehículo de pasajero. El típico productor agropecuario para trabajar dentro del campo compra la 4x2 cabina doble DX, que es la versión más estándar y la típica. Muchos piensan que en el campo se usa la 4x4 nada más. No, no. Lo que más se vende en el campo hoy es la 4x2 cabina doble DX, digamos, así sobre todo sobre la 4x4. Y el productor te va más una versión de gama más alta, tipo SRB o SRX, que tiene la misma capacidad desde el punto de vista de robustez, de tracción del vehículo de trabajo, pero le agrega todo el equipamiento de confort que le ayuda, de alguna manera, a tener ese vehículo dual de vehículo de trabajo que me sirve para ir al campo también, pero no pierdo nada de confort como si andara en un vehículo de autos de pasajeros sedantes. ¿Tenés estadísticas de qué porcentaje de la mezcla ocupa cada versión, o al menos las más que importantes, las que van liderando las ventas? Bueno, lo que es 4x2 cabina doble DX te lleva entre 40 y 45% del mercado total de pick-up. Después, el dueño compra más 4x4 la tope de línea, de SRX, que eso te representa entre un 15 y un 20% de la venta total de las unidades. Pero bueno, depende, viste, industria por industria. Obviamente, la industria petrolera te compra 4x4 cabina doble DX o SRB, por tema de seguridad, porque necesitan cierto equipamiento. Es decir, va cambiando mucho la mezcla dependiendo de qué perfil de cliente tenés. Pero en el caso del campo, las más vendidas son esas dos versiones que yo te mencioné. Toyota es una marca que, por lo general, cuida mucho al cliente en el tema incluso precios, manteniendo los precios cuando el mercado se desboca y los concesionarios quieren hacerse los vivos de cobrar sobreprecios. Ustedes están atrás de que eso no se haga. Pero el mercado se puso en baja y salieron las promociones y ofertas. Y en algunos casos han tenido también que salir a contestar. He visto que en la página están ofreciendo tasa cero para el Corolla, cuando antes tenían meses de demora para el auto, o le han bajado el precio hasta 10.000 dólares a la RAV4. ¿Cómo lo ves al mercado? ¿Si se pone realmente cuesta arriba o son algunos segmentos donde tenés que ajustar algunas variables? Bueno, el mercado lo que vemos es que cambió mucho el segundo semestre del año pasado. El primer semestre nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Corolla, con una situación en la cual vendíamos muy bien. No necesitábamos generarle a concesión ninguna herramienta porque el auto se vendía bien y podíamos mantener bien los volúmenes que teníamos comprometidos con la planta de Brasil. Segundo semestre, la competencia se puso más agresiva, empezó a haber mayor disponibilidad. Y eso hace que, bueno, tenés que acomodarte para poder seguir sosteniendo esos volúmenes. Entonces, bueno, salimos con esa... Con esa... Taza cero. Taza cero, digamos, que arrancamos en fines de diciembre y la habíamos mantenido durante enero, febrero y marzo. Digamos, para darle una herramienta más al concesionario para que el interesado en el Corolla tenga una oportunidad más para ofrecerle, siendo que la competencia en ese momento está siendo más agresiva. En el caso de RAV es diferente. El reposicionamiento de precios más asociado, es decir, nosotros tuvimos tres años casi sin traer la RAV desde Japón. Sabemos que hubo un impuesto que hizo que los autos elevaran notablemente su precio. Es decir, terminado ese impuesto, lo que estamos haciendo es trabajar con nuestra casa matriz para reposicionar toda la gama que traemos desde Japón y volver a acomodarla en un precio que sea competitivo. Es decir, porque la verdad que el precio que terminó teniendo, como nosotros no traíamos, no tenía interés desde el punto de vista de decir, de acomodarlo porque no estábamos trayendo volumen. Ahora, al cambiar los planes y empezar a traer más volumen, es decir, obviamente necesitamos acomodar el precio para balancearlo con el volumen. Entonces, el reacomodamiento va más para una cuestión de decir, bueno, de acomodar el precio a la realidad que tenemos hoy para poder cumplir con los volúmenes incrementales que estamos haciendo. Pero un tema importante que nosotros trabajamos es tratamos de evitar todo lo que sea incentivos, bonos y eso porque cuando vemos las estadísticas de por qué nos compran, uno de los grandes motivadores de compra de la marca es el valor de reventa. Entonces, todo lo que de alguna manera impacte sobre el valor de reventa del vehículo, es decir, para nosotros sería la última herramienta o arma para sacar para luchar en el mercado. Así que siempre tratamos de cuidarle el valor de la inversión que el cliente hace. Entonces, ese tipo de medidas tratamos de evitarlas al máximo. Preferimos trabajar con herramientas financieras que le estás dando una bonificación, pero sin perjudicar el valor de reventa de aquel que compró el vehículo durante los últimos tiempos. Y el caso del Corolla, que es un paradigma del segmento, porque el auto fue líder entre los sedanes, lo sigue siendo, tuviste que poner algún incentivo. ¿En qué porcentaje obedece al lanzamiento de nuevos productos de la competencia? ¿Y en qué porcentaje creen que es que no ofrecen ESP? ¿Y si eso les impacta, qué presupuesta van a tener para el cliente que busca un auto ya con ESP en ese segmento del mercado? No, te diría que el gran impacto es más por las medidas que hizo la competencia, digamos, porque nosotros venimos vendiendo con esa condición de especificación desde el lanzamiento allá por marzo, abril del 2014. El vehículo sigue siendo líder del segmento en su categoría y lo que cambió es que en el segundo semestre la competencia empezó a tener mayor disponibilidad, mayor... Nueva oferta también. Nueva oferta, hubo lanzamientos, entonces eso hizo que a mayor oferta el cliente, digamos, el volumen de ese segmento no está creciendo, es un segmento que no está creciendo de los sedanes medianos, hay otro tipo de nuevos conceptos de diseño de vehículos que están atrayendo a ese cliente tradicional del sedán mediano. Los sub. El sub, entonces, digamos, es un segmento que está estanco en cuanto al crecimiento, con lo cual se hizo muy competitivo y la razón principal de la tasa cero fue para, como te dije antes, darle una herramienta más para poder competir en un segmento que se puso más duro. Tenía la esperanza de que tu respuesta me diga cuándo llegaba el Corolla con ESP. Ah, bueno, prontamente ya. No te puedo decir exactamente, pero ya prontamente, la próxima nota me vas a estar diciendo que pusimos el ESP al Corolla. Ok, la próxima nota, estimo, será en el salón del automóvil de Buenos Aires. Te agradezco mucho esta información que nos das sobre la actualidad de la marca. Muchas gracias, Eduardo. Bien, le proponemos hacer una pausa tras la misma aquí en el stand de Ford. Vamos a dialogar con Mariano Menéndez acerca de la actualidad de Ranger. Ya volvemos. Ford es sponsor oficial en esta muestra de campo con su pick-up Ranger desde hace más de 10 años. Y aquí estuvimos dialogando con Mariano Menéndez que es responsable justamente del producto para conocer la actualidad de Ranger y también futuro para la marca en el segmento de pick-ups. Si se preparan algunos cambios, si van a tratar de crecer en ventas y, como no nos olvidamos, ver qué pasa con la F-100 a futuro. Mariano, la apuesta que Ford hace por el campo en Expo Agro hace años que es muy grande son el sponsor oficial con Ranger. ¿Qué es lo que han armado para este año en cuanto a distribución del stand y la pista para estar presentes? Sí, un stand que me parece que está hermoso. La verdad que este espacio está muy generoso, muy amplio y donde estamos nuevamente con Ranger y también con el resto de la gama con algunos otros productos que hemos presentado recientemente mostrando a todos los visitantes de qué se trata la oferta de producto actual de Ford. Nueva Ranger fue renovada el año pasado y aprovechamos como complementando por supuesto acciones de lanzamiento del año pasado y de toda la comunicación que hicimos en su momento seguir transitando ese camino de que la gente conozca más de qué se trata esta nueva Ranger. ¿Qué versiones tenemos? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Las capacidades? ¿El equipamiento que tiene cada una de las versiones? Para que eventualmente ya sea ante las consultoras con nuestras promotoras los vendedores o eventualmente también probando la camioneta o acompañando a nuestros pilotos en realidad en la pista que hemos diseñado para esta muestra puedan conocer de qué se trata y ojalá elegir para eventualmente el día de mañana hacer alguna operación. Cuando ustedes están hablando de pickups y le hablan al campo ¿de qué versión de Ranger estás pensando? Porque veo que tenés la gama completa en exhibición pero ¿qué es lo que consume en qué porcentaje de tus productos el campo concretamente? Mira la verdad que es difícil de darte una cifra porque es muy amplio y porque en definitiva el uso suele ser mixto o sea es raro el uso que sea exclusivamente para un uso determinado y que se excluyan otros creo que yo que uno de los grandes aciertos de las camionetas medianas es la versatilidad y esto de convertirse en una herramienta de trabajo por un lado pero también la capacidad de ofrecerse como un vehículo familiar de un uso más personal recreativo y la cantidad del confort de comunicación y de tecnología que tienen sumado al nivel de seguridad los ha convertido en un vehículo muy versátil y yo creo que yendo un poco a lo que vos me preguntás el productor agropecuario el campo sus distintos perfiles o actividades te puede buscar un vehículo de uso más rústico tal vez sin grande nivel de equipamiento que no le interesa tener cuero tapizado de cuero no le interesa tener conectividad ni mucha sofisticación en cuanto al equipo de radio por supuesto de multimedia y para eso ofrecemos lo que son las versiones XL como llamamos nosotros la versión intermedia de XLS ya incorpora la versión el motor grande el motor Puma 3.2 y hay un mercado evidentemente que hay por distintas razones porque necesita la potencia porque eventualmente quiere tenerla para que eventualmente en algún momento la pueda utilizar se inclina por esa por esa versión allí tenemos versiones 4x2 tanto manual como automáticas y en definitiva XLT Limited apuntan tal vez al segmento más alto donde probablemente si haya un uso de alguien que requiera mayores niveles de seguridad de tecnología de confort y ahí también se puede dar algún uso que eventualmente también requiera algún tipo de carga las camionetas no están exentas que en cualquier momento alguien le ponga desde un cuatri hasta cualquier cosa atrás que necesite para que hasta el dueño del campo o alguien que es el dueño de esta camioneta pueda también darle algún uso de ese tipo así que está bastante abierto el juego pero yo creo que con las 14 versiones que actualmente ofrecemos con la nueva Ranger realmente podemos atacar a cada una de las necesidades ¿el objetivo de Ranger para 2017 es defender el segundo puesto contra Amarok o salir a descontar la Hilux que va a primera? mira nosotros hemos logrado a partir del año pasado en la segunda mitad vender muy bien en la nueva Ranger hemos logrado meses de 25 26 puntos del segmento terminando el año con 23.5 y recuperando el segundo puesto como vos decías nosotros queremos seguir creciendo el plazo claramente no es este año no es el año próximo pero si queremos acercarnos al líder esa es nuestra intención y tenemos creo yo hoy una cartera de productos y seguimos trabajando para mejorarla y para seguir creando las condiciones para que eso se pueda dar y vos me hablaste de tiempos de homologación pero me imagino que tratan de anticiparse a los tiempos contame a mí y a la gente que nos está viendo si ya están pensando a futuro en homologar una F-150 para volver a tener una full size teniendo en cuenta que en Estados Unidos también han entendido la importancia que tiene de hacer modelos sin mirar solo para adentro sino mirando hacia afuera y homologando las camionetas con norma europea si no es tan simple pero nuestro pedido y nuestro requerimiento a la organización a través de nuestro presidente nuestra estructura hacia los distintos mercados hacia la región claramente ya viene desde hace un tiempo en su momento por distintas cuestiones hemos logrado finalmente que mostran que esté aquí claramente F-100 o F-150 como es hoy por hoy es un sueño que muchos tenemos en Pacheco y seguramente también mucha gente allá en el mercado es algo que hoy te diría que está claramente en la agenda de mucha gente que está vinculada con los programas pero no es algo simple y no es algo que tengamos algo a la vuelta de la esquina pero sí que nuestra intención y es uno de los productos que eventualmente sabemos la historia la trayectoria la reputación y el potencial que tiene y es algo que nos encantaría poder tener lamentablemente hoy por hoy y no te puedo decir algo por lo contrario no podemos tenerlo por lo menos nos llevamos la garantía de que lo han pedido que ya por lo menos está iniciado el camino para que vuelva sí, sí seguimos trabajando tanto con ese producto como con muchos otros que nosotros vamos mirando a ver qué oportunidades brinda el mercado qué cartera de productos tenemos actualmente pero dejame también decirte que hoy por hoy creo que con la incorporación del K-MAS recientemente y con la renovación también los productos que vienen como es el caso del Kuga el Monde o de otros mercados realmente creo que tenemos una cartera muy completa creo yo que Ford está muy bien representado con una cartera de productos muy competitiva y bueno nuestra intención es seguir creciendo en ese sentido Mariano, muchas gracias muchas gracias a vos hasta luego continuamos en el programa de esta semana y estamos con el flamante Ford Kuga este restyling que se hizo de la versión conocida como segunda generación debería ser la cuarta prueba que hacemos de este producto teniendo en cuenta la primera generación que probamos en 2010 cuando se lanzó con el motor 2.5 de 5 cilindros pero cuando llegó el nuevo en 2013 Ford no nos prestó nunca el auto le hemos pedido más de 15 oportunidades suponemos que porque aquel 1.6 gastaba mucho y andaba mucho menos que el motor 2.5 cuando en 2016 llegó el motor que debería haber llegado siempre el 2 litros de 240 caballos ya no nos interesaba probarla porque sabíamos que venía este restyling así que ahora estamos probando esta segunda versión de Kuga para nosotros que es el que tiene el motor más potente de 240 caballos con la cara nueva y eso lo veremos en el programa de la semana que viene continuamos recorriendo stands en este caso Volkswagen que ha vuelto con sus vehículos de uso particular a lo que es la parte de comerciales como es pick-ups y camiones dialogamos en principio con Martín Pepe Sorrondegui para que nos hable sobre novedades que va a tener la marca este año una muy importante va a ser el nuevo Passat y también hay tiempo para dialogar sobre lo que es para una marca como Volkswagen representarse dentro del salón internacional siendo la número uno pero en algo que va contracíclico es decir mientras en el resto del mundo los salones van perdiendo fuerza acá sale cada vez más caro para una terminal estar presente Martín para Volkswagen esto es una muestra muy importante por un lado el campo los camiones las camionetas por otro lado la gama de modelos incluso novedades como el Passat contame cómo juega la empresa número uno en Argentina en el mercado de autos en una exposición como esta mira te cuento Eduardo que para nosotros este año es el regreso digamos de los autos a esta exposición históricamente Volkswagen venía siempre presente con toda la gama en lo personal en algún momento me dio la sensación que no tenía sentido sobre todo porque el público era muy muy específicamente orientado a los vehículos comerciales a las camionetas y dejamos de venir con los autos luego vino digamos todo lo que fue el impuesto interno y el tema de los vehículos de alta gama que se dejaron de comercializar en la Argentina pero sentíamos que a partir de digamos de este año se abría otra vez un hueco y Volkswagen construyó gran parte digamos de su reputación marcaria en la Argentina a partir de los vehículos de alta gama no solo con el Passat pero bueno Ciro, Cobolf digamos Vento todos los autos que han sido y que son digamos líderes en su segmento a partir de este año con la octava generación del Passat creíamos que era importante volver a contarle a un público como el agroindustrial en la Argentina que hay una enorme correlación digamos entre este público y la alta gama que teníamos presencia nuevamente y bueno y aquí estamos con la línea de deportivos con el Ciroco GTS con el Golf GTI con el Vento GLI y por supuesto con el Passat que vamos a estar comercializando si Dios quiere facturando a la red ahora en marzo y haciendo la presentación y vendiendo y patentando a partir de abril ¿Con qué novedades va a llegar Passat en esta generación nueva? Mirá en términos generales lo que intentamos hacer es tener no muchas versiones pero sí versiones muy equipadas Volkswagen históricamente yo me acuerdo que el último Passat que vendíamos había 52 versiones distintas con lo cual imaginate lo complejo para la red de concesionarios lo complejo para un cliente poder encontrar justo el auto que quería en este caso dijimos bueno por lo que es el auto va a venir en una versión naftera el motor 2.0 TCI Blue Motion de 220 caballos con una única transmisión que es la DSG de 6 marchas con el máximo nivel de equipamiento con el techo con el tapizado alcántara con el Acti Info Display en el dashboard digamos la bueno lo máximo que podíamos ponerle en términos de equipamiento de tal manera de acotar la oferta pero traer el auto que más se vende estuvimos viendo en el salón de Detroit anuncios a futuro pero también novedades que van a impactar directo en Argentina como es la nueva Tiguan y una versión de 7 asientos que expectativa tienen para esto porque Tiguan supo ser un jugador de peso pero ahora corren también con algunas ventajas arancel 0 al venir de México y la posibilidad de contar con 7 plazas mira la verdad que lo que es todo el segmento de SUV donde Volkswagen digamos ha dejado de competir un poco por el tema este de tener un auto extra Mercosur más allá de haber sido exitoso en su momento era un volumen que comparado contra los autos con los que competía viniendo digamos de lugares como México de Mercosur era bastante difícil de tener el volumen que se precisa y esto es un poco la revancha tener un vehículo digamos como el que va a ser el Long Wheel Base digamos con 3 filas de asientos como vos bien decís con 7 asientos en versiones 4x4 y 4x2 con motorizaciones diésel y nafteras me parece que va a ser un regreso grande digamos de un vehículo que por lo que estamos empezando a vilumbrar en términos de precios FOB y consecuentemente de precios retail el precio al público va a ser muy atractivo muy atractivo para la gente con lo cual las expectativas bueno siempre es cuando empezamos a planificar el volumen siempre uno tiene temor de quedarse un poco largo con el stock y estamos ahí justamente ahora tratando de definir un poco lo que va a ser por lo menos el volumen para este año pero la expectativa cuando un poco damos a conocer el precio por lo menos en lo interno con el área de ventas con algunos concesionarios la expectativa es fuerte porque el auto es lindo seguramente vos lo viste en Detroit ahora en Ginebra también lo están mostrando el auto es lindo nosotros lo vamos a mostrar también en Buenos Aires con lo cual la expectativa es fuerte y es amplia justamente hablábamos antes de empezar la nota sobre comentario que yo hice en Detroit que es ciertos salones están entrando en crisis marcas que ya no apuestan a estar o si están no hacen presentaciones o salones menores como Tokio o Barcelona que están teniendo que darle incentivos a las marcas para que tengan presencia ¿cuál es la realidad de Argentina? porque parece que vamos a contramano de eso mira en Argentina es el evento del año este la verdad que digamos cada vez el alquiler del lugar se hace más difícil porque más empresas relacionadas con la industria quieren tener su participación eso provoca digamos un tema de oferta y demanda que aumenta los precios las compañías en general intentamos exhibirlo mejor queremos estar cada vez más grandes y como decíamos antes de la nota va un poco en contrario a lo que está pasando en el mundo de cualquier manera también cada tanto se abre la discusión interna incluso entre las marcas por lo que uno invierte tanto en el alquiler del lugar como en poner un stand de 3000 metros trayendo autos de afuera algunos construyen los stands incluso las áreas de ferias y exhibiciones de la propia empresa que viene gente del exterior la verdad que se hace una inversión muy importante para los presupuestos que se manejan en la Argentina y a veces no se alcanza a entender el retorno sobre la inversión con lo cual nosotros siempre tenemos este doble juego donde sentimos que siendo el líder de mercado no podemos no estar el público van 500 600 mil personas a visitar y la verdad que en honor al porcentaje de mercado que tenemos tenemos que estar tenemos que mostrar todos los productos pero por otro lado no digamos no te puedo ocultar que se nos generan muchas dudas respecto a si tiene el suficiente retorno sobre la inversión y qué cosas podríamos hacer con esa con esa inversión en comunicación en producto y demás si no tuviéramos esto y bueno se generan todo este tipo de dudas incluso para para el salón incluso para otras marcas digamos acá en la Argentina también te aprovecho porque durante nuestro viaje a la Patagonia hicieron la presentación oficial se puede decir del facelift del Beatle quería saber qué cambia en el modelo y con qué expectativas el auto vuelve a ganar fuerza en el mercado porque también tenés un arancel cero ahí en términos de precio estuvimos haciendo una reacomodación como un sinceramiento de precio ahora digamos hacia fin de año creemos que eso lo ha colocado no para ser un auto de mucho volumen porque lógicamente el Beatle lamentablemente es un auto muy de nicho digamos acá en la Argentina en términos de cambios es un facelift digamos que básicamente son cambios estéticos porque sigue trayendo la misma motorización 1.4 y 2 litros y también volvemos a traer el cabriolet pero bueno son autos que un poco trascienden al pequeño cambio estético tanto frontal o trasero es como un mito digamos y la realidad que el auto se vende más por el espíritu que tiene el vehículo en términos marcarios que en términos de características propias de producto como puede pasar en cualquier otro auto de la gama Martín te agradezco y bueno por supuesto que de acá al salón va a haber oportunidades de que Volkswagen presente cosas pero seguramente por lo que nos contás van a apostar fuerte también al salón de Buenos Aires si así es Eduardo yo te agradezco a vos que siempre nos acompañás con auto al día en cada uno de estos eventos sino digamos que nos ayuda mucho a difundir y que mucha de la inversión que tenemos acá si no fuera por ustedes que nos ayuden a difundirla no tendría demasiado sentido muchas gracias muchas gracias auto al día nos está dedicando al campo que estemos en el stand de New Holland no es porque vamos a hacer algo con lo agropecuario sino porque Fiat está lanzando una serie especial de su versión tan exitosa como es Toro en una asociación con otra marca del grupo como es New Holland conocemos las características de este producto aquí con Carolina Méndez Acosta que es directora de marketing y además así como en su lanzamiento le avisábamos mire que no se puede suscribir a un plan de ahorro de Fiat Toro porque Fiat la va a vender solo para venta convencional a partir de noviembre ha habido novedades para plan de ahorro en Fiat así que Carolina nos lo cuenta en esta nota Bueno Caro sabemos que New Holland es una de las marcas que está bajo el paraguas de lo que es el grupo Fiat me gustaría cómo nace esta asociación entre empresas y qué finalidad tiene para ustedes asociar a Toro con esta empresa del agro Bueno en julio de 2016 lanzamos la nueva Toro como todos saben en el mercado y sin duda un poco la lanzamos y vimos cuál era la respuesta que teníamos en cuanto a las ventas al perfil de cliente y la realidad nos sorprendió mucho por la variedad de tipos de perfiles y hay uno muy marcado que es la gente de campo entonces nos convencimos nosotros mismos de que la camioneta está diseñada pensada y fabricada para ser una herramienta de trabajo en el campo argentino de ahí que para este año hemos definido como un desafío importante poder entrar dentro del campo y en esa búsqueda de cómo llegarle al hombre de campo y ofrecerle nuestra camioneta nuestra pick up dijimos por qué no asociarnos con una marca que ya sabe de campo que digamos que nos puede enseñar y ayudar a nosotros a abrirnos las puertas del campo como es New Holland con semejante trayectoria en Argentina siendo líderes de lo que es la venta de tractores entonces la realidad y también siendo medio primos de lo que es la marca Fiat por ser tener el mismo grupo a nivel mundial entonces la realidad de ahí nace esta asociación un poco para dotar a lo que es la camioneta la pick up toro de también el know how de todo lo que es New Holland y de la red de concesionarios que tienen ellos así que a partir de ahí nace y lo que estamos buscando es justamente poder ingresar y llegarle a la gente de campo con un producto ad hoc diseñado especialmente esta serie especial que estamos presentando hoy en Expo Agro es un puntapié inicial para nuevas series especiales o nuevos acuerdos que vamos a tener durante el año ¿Qué características tiene más allá de la decoración New Holland? ¿Qué es lo que ofrece? Bueno, sí en la parte exterior no hemos innovado mucho justamente para que sea una toro una toro convencional y el cliente pueda encontrar la toro volcano a la que estamos acostumbrados a vender viene con un obsequio que es justamente un bolso diseñado especialmente para la caja de la pick-up en donde también le vamos a otorgar una caja de herramientas para aquella persona que vive arriba de la camioneta y que necesita en su día a día también utilizar este tipo de herramientas el precio va a ser el mismo al que tenemos hoy no estamos definiendo un precio diferencial por esta versión así que es realmente atractivo porque todos estos regalos digamos corren a cuenta por parte de Fiat y de New Holland ¿Solo versión volcano? Solo versión volcano van a ser 200 unidades y la vamos a tener disponible en la red de concesionarios oficiales Fiat a partir del mes de mayo Si piensan que esto es una herramienta de trabajo para el hombre de campo ¿Por qué la versión más lujosa es la que forma la serie especial? ¿Y por qué no se piensa en una Freedom 4x2 o 4x4? Bueno, eso fue una discusión un análisis interno que hemos tenido y un poco también porque de la mano de New Holland queremos llegar no solo a la persona que utiliza como herramienta de trabajo sino a los dueños de campo también y por los análisis de la venta de los 7 meses que tenemos de la camioneta sea este tipo de gente ha comprado más la Volcano entonces nos pareció bueno iniciar como te decía con la alianza con la versión Volcano y luego sí tendremos oportunidad para desarrollar sobre la Freedom si es necesario también más cerca de mitad de año alguna otra serie especial Y por último cuando se lanzó aclaramos a la gente que no iba a estar por plan de ahorro esta camioneta y que no se suscriban a planes de ahorro continúan con esa política sé que por ahí ha habido cambios me gustaría llevar las novedades a la gente Han habido cambios esos cambios surgen también un poco de la demanda que hemos tenido del mercado y de clientes que querían ingresar al plan de ahorro y por qué no me puedo comprar la Toro si es un producto tan exitoso de excelente calidad y demás si ustedes venden plan de ahorro bueno un poco a partir de esos pedidos también hemos abierto en el mes de noviembre la Toro por plan de ahorro para poder suscribirse así que cualquier cliente puede suscribirse directamente al plan de Toro no es necesario en su momento se hablaba de alguna estrada Toro algún plan un poco raro nosotros tenemos un plan oficial es el plan Toro y dentro de dos meses ya vamos a estar facturando las primeras unidades que hemos hecho la suscripción por plan de ahorro no permiten el paso o migración de clientes de otros productos Fiat a Toro tiene que ser alguien que suscriba ahora un plan específico por el momento sí solo para planes específicos de Toro claro muchas gracias muchas gracias a ustedes parte final aquí en lo que es la exposición Expo Agro 2017 stand de Nissan han hecho una muestra realmente muy grande con una pista que bordea todo el stand novedades hay por supuesto Murano que se acaba de lanzar al mercado argentino y está llegando a la red ahora en marzo pero también ya están presentes aquí las versiones de entrada de gama como son SE y XE para Frontier así que para conversar sobre esto sobre la actualidad de la marca y el futuro de la misma para este 2017 dialogamos con Marcelo Klappenbach Marcelo están presentes una vez más en Expo Agro me gustaría en definitiva que nos cuentes con qué apuesta viene Nissan porque realmente han hecho un stand grande como nos están acostumbrando en la costa o en este tipo de muestras donde la marca viene a mostrar que si viene a la Argentina a invertir 600 millones es para jugar en las grandes ligas sin lugar a dudas y bueno y Expo Agro como en el inicio del año y la muestra más importante del campo argentino Nissan decide estar presente sobre todo trayendo la gran novedad de las dos nuevas versiones de la camioneta NP300 Frontier que acabamos de lanzar dos versiones de entrada de gama XS y XE ya versiones mucho más acomodadas a la necesidad del productor agropecuario son camionetas bien enfocadas en el trabajo que si bien las hemos modificado en algunas cuestiones de estética y de equipamiento son camionetas que respetan en motorización en suspensión en seguridad todo lo que tienen las versiones de tope de gama así que estamos presentando un producto muy acomodado y muy ad hoc para lo que el productor hoy necesita en el campo argentino ¿Cómo viene el cronograma? porque si uno sigue de cerca los movimientos de Nissan son bastante predecibles es decir de pasar a importar todo de México ahora han pasado producción a Brasil esto te libera un cupo para ampliar por ejemplo la capacidad de traer camionetas en otras versiones más demandadas seguramente cuando el público las conozca pero en qué momento van a empezar con lo que es la fabricación nacional y a sacar la cantidad importante de unidades de Argentina para salir a ofrecer al mercado un volumen masivo bueno esto nosotros seguimos trabajando de acuerdo a nuestros planes anunciados ya hace más de un año atrás la producción de la Pick Up Frontier en Argentina está prevista para mediados del 2018 ese proyecto viene avanzando a paso firme sin ningún tipo de retraso todas nuestras energías y nuestro foco está puesto en ese momento ya tenemos un equipo grande de gente de México ingenieros de Japón de Francia que están trabajando en la provincia de Córdoba en el desarrollo de este proyecto que como te decía recién para mediados del año que viene ya nos va a permitir empezar a producir esta Pick Up en la Argentina y poder ofrecerle al mercado argentino un volumen en camionetas mucho más acomodado a la demanda que hay en este momento en el mercado en épocas pasadas donde vos no estabas en la empresa Nissan se dio a conocer en la Argentina como una marca que tenía su base en Pick Up y en SUV después la circunstancia la llevaron a quedarse sin SUV y sin Pick Up y hoy vuelven fuerte con Pick Up pero también vuelven a tener presencia activa en SUV lanzando en principio una de las importantes marcas que tienen como es Murano contanos a dónde apuntan con este lanzamiento cuál es la estrategia para volver a posicionar Murano y cómo están configurando la versión que están trayendo bueno sin duda Murano es un ícono de la marca esta tercera generación que llega a la Argentina en estos últimos días representa para nosotros el regreso de Nissan Argentina al mercado de los crossovers un segmento que está creciendo muchísimo en nuestro país y nosotros tenemos en Murano un vehículo ícono en términos de diseño que ya desde su primera generación generó una ruptura en esta nueva manera de pensar este tipo de vehículos así que estamos súper orgullosos y entusiasmados con la llegada de la nueva Murano que la verdad que como se ve es un vehículo de punta en términos de diseño que incorpora una serie de tecnologías que representan la plataforma o la visión de Nissan de Intelligent Mobility la verdad que es un vehículo que viene equipado en materia de tecnología de seguridad de una manera impresionante con un motor V6 de 3.5 litros 252 caballos y estamos presentando en la Argentina la versión Exclusive por el momento estamos trayendo solo esta versión que es la versión tope de gama que es la misma versión que se comercializa en el resto de la región cuando piensan en lanzar una versión de alto de gama de un producto que ahora medirá el costo pero lógicamente es caro sin duda es un producto de nicho ¿cómo van a trabajar para volver a posicionar a la versión Exclusive y a ofrecerle al cliente Nissan quizás aquel que todavía tiene la Murano anterior o cómo piensan recuperar a esos clientes que supieron tener un producto de estas características para reconquistarlo o ganarle mercado de la competencia nosotros sabemos que la historia de Nissan en la Argentina es muy buena las anteriores versiones de Murano tuvieron una excelente aceptación así que no tenemos ninguna duda que el cliente de Murano o de los vehículos de alta gama va a recibir con los brazos abiertos un vehículo como este porque estamos convencidos de que estamos trayendo un vehículo increíble en términos de prestaciones de tecnología de diseño de seguridad lo cual estamos recontra confiados en ese sentido y sabemos que estamos apuntando un mercado de nicho de un consumidor super exigente de un consumidor que demanda calidad no solo en términos técnicos sino en terminaciones en materiales y Murano tiene todo eso para ofrecerles y por último están digamos si uno analiza el mercado por marcas estar un pasito de estar en el top 10 están peleándole ahí a onda el décimo lugar mes a mes pero me hablan de un crecimiento muy sustentable a partir del mes de marzo con cantidad de producto con una oferta importante que le daría un piso de mercado del orden del 2% ¿para dónde está la marca para jugar en este 2017 y a dónde apuntan en definitiva en lo que resta del año? A ver nosotros estamos terminando este año con el 1.3 de participación de mercado del año pasado del año pasado nosotros terminamos nuestro año fiscal ahora a fines de marzo tenemos para el 2017 un desafío muy grande y nos estamos planteando un crecimiento de un 40% en nuestras ventas lo cual implica para nosotros un volumen muy grande parte de esto es la estrategia a partir del mes de enero que incorporamos tanto March como Versa de origen Brasil lo cual nos permite de la cuota de México poder traer mayor cantidad de vehículos o de unidades de los vehículos que ya teníamos en el porfolio o de la incorporación de nuevos vehículos como es en este caso la nueva Murano o algunos de los lanzamientos que tenemos previstos para este año Marcelo muchas gracias gracias a ustedes bien el final del programa de esta semana lo estamos cerrando desde el stand de Nissan en Expo Agro le hemos traído las novedades más importantes que las distintas marcas han traído aquí a esta exposición de agricultura ganadería donde por supuesto los que tienen pickups están presentes y aprovechan también para mostrar novedades de todo tipo no solo en camioneta anda el chacarero también tiene autos tiene camiones y todos aprovechan para ofrecer aquí sus productos si quiere volver a ver este programa sepa que puede hacerlo ingresando en nuestro sitio autoaldía.tv va a la sección de programas y allí va a quedar colgado junto con todos los anteriores para que los vea cuantas veces quiera y en el momento que a usted más le convenga gracias y hasta cada instante